muy buenas imagina que tu paciente se acaba de lesionar pongamos por ejemplo que se acaba hacer un esguince de tobillo y que tiene el tobillo hinchado y con mucho dolor tú en ese momento te vas a hacer una serie de preguntas como ok qué es lo primero que tengo que hacer si es recomendable aplicar frío o no qué debe saber mi paciente de cara a su pronóstico y a nivel de actuación en los primeros instantes cuándo debería empezar a tratarse con fisioterapia o qué es lo que debo valorar bien mi nombre es josey piris soy fisioterapeuta y el objetivo con esta mini clase es dar respuesta a este tipo de preguntas que nos vamos a hacer normalmente cuando tengamos que tratar una lesión en su fase más aguda que básicamente significa que es cuando se acaba de hacer y existe inflamación y demás como vais a ver para que quede todavía más claro he tratado de ejemplificarlo todo con un esguince de tobillo no obstante el protocolo que voy a enseñar es totalmente aplicable a otro tipo de lesión musculoesquelética aguda como podría ser una aluxación o una rotura muscular o otro tipo de esguince en otra articulación lo primero que tenemos que tener claro es un poquito de contexto a la hora de hablar de tratamientos en fase aguda normalmente la evidencia recoge estos protocolos que os enseño por aquí que son el protocolo RICE y el protocolo POLICE donde se les da importancia al tema del reposo de la aplicación de hielo a la compresión elevación y y esto ya más importante al tema de gestionar una carga óptima no obstante estos enfoques para mí siguen siendo demasiado biomédicos y centrados en la estructura y como ya sabrás si estás al loro de las redes sociales y de lo que van diciendo muchos divulgadores profesionales sanitarios aunque todavía no sea la realidad para muchos el enfoque biopsico social es un enfoque que nos aleja tanto de la complejidad real de una lesión o patología y por tanto es en el que deberíamos basarnos básicamente porque este modelo biopsico social ofrece una visión mucho más cercana a la realidad no ya que además de contemplar lo que pasa en la estructura pues va a tener también en cuenta variables a nivel psicológico sociales culturales etcétera es lo típico que se suele decir siempre de que no trabajamos con un trozo de carne sino que trabajamos con personas a partir de ahí una serie de datos que debes conocer especialmente si todo esto todavía te suena a nuevo para darle un poco más de sentido a esto primero que nada en cuanto al tema de esfera biológica si cada vez pierde más relevancia de la que se le daba en enfoque biomédico es porque cada vez hay más evidencia que demuestra que no necesariamente que haya daño estructural se tiene por qué asociar con clínica significativa y ya hay muchos estudios como los que os pongo aquí donde se coge a población sana y en esa población sana se encuentran hallazgos anormales a nivel estructural poniendo de manifiesto pues que no necesariamente siempre un hallazgo estructural anormal se tiene por qué correlacionar con una clínica de dolor además de todo esto cada vez hay más evidencia de peso que pone de manifiesto como el tema de las variables psicosociales de las que os hablaba como podría ser el catastrofismo que básicamente es la tendencia a generar pronósticos irracionalmente negativos en cuanto a mi lesión o la quinesofobia que puede desarrollar una lesión como el miedo al movimiento o la hipervigilancia tener un excesivo foco atencional sobre mi zona lesionada son variables que pueden influir tanto en la percepción de dolor como en un peor pronóstico ante una lesión y que debemos tener en cuenta es por ello por lo que cada vez también se habla más de eso de los sistemas complejos o de que el ser humano es un sistema complejo javi guerra que es compañero fisioterapeuta en un artículo que escribió para una revista lo resumía muy bien comparando a los deportistas con huracanes y explicando que de la misma forma que un huracán depende de muchas variables y es muy difícil de predecir sobre conocer todas las variables que provocan que se dé ese huracán con un deportista va a pasar lo mismo y vamos a tener una serie de factores de riesgo de determinantes que pueden influir en la aparición de la lesión o en la evolución de la lesión si ya se ha dado pero que no necesariamente nos van a servir para predecir con exactitud lo que va a pasar y al final es lo que llaman las tres determinantes y qué es lo que nosotros ante la aparición de una lesión vamos a tratar de elaborar para elegir qué es lo jerárquicamente más importante que yo debo de tener en cuenta ante una lesión vale como veis aquí el ejemplo que os pongo que creo que es de un cruzado donde habla del valgo dinámico de los antecedentes lesionales de la biomecánica del pie de los niveles de ansiedad de sexo de la edad en definitiva un montón de variables unas de mayor peso otras de menores que podrían influir tanto en el transcurso como en la prevención o aparición de una lesión dicho esto volvemos al tema central qué es lo que tengo que saber de cara a abordar o de cara a unos primeros pasos ante una lesión aguda ahora lo que se suele explicar es el protocolo peace and love es un protocolo que todavía tiene muy poca base científica es decir se nombra en muy pocos estudios que hablen de esto pero para mí es mucho más acertado ya que como os decía tiene en cuenta variables que para mí son muy importantes si atendemos a esta visión del enfoque biopsico social y básicamente como veis aquí a los protocolos antiguos de rice y police le añade la variable educación le añade la variable cuestionar a los antiinflamatorios que ahora veremos y le da todavía mucho más valor al tema de la gestión de la carga y del ejercicio o abordaje activo no obstante antes de meternos de pleno en ello dos cositas más primero si tengo una lesión aguda con una clínica o una magnitud de dolor importante lo primero que voy a tener que hacer es descartar una bandera roja si hablamos del ejemplo del esguince pues oye no todos los equinces aunque lo parezca lo son y en un caso de un esguince habría que descartar la presencia de una fractura de que sea un problema más relacionado con tema reumático como podría ser un problema de gota o de aumento de ácido úrico que existe algún tipo de insuficiencia renal problemas vasculares etcétera 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 como descartar esto o que tengo que tener en cuenta de cara a que me ayuda a descartar esto bueno pues lo más importante al principio es hacer una buena entrevista clínica una buena historia clínica donde yo voy a recoger todos los datos de interés como por ejemplo el mecanismo lesional qué movimientos agravan o alivian la lesión el comportamiento del dolor durante 24 horas si tiene antecedentes a nivel músculo esquelético o médico en definitiva toda la información con la que yo ya voy a generar mis primeras hipótesis para saber si realmente podemos ver que nos encontramos ante un esguince o no si por ejemplo también me pasó un paciente que viene diciendo que tiene el tobillo como una bota que se ha levantado así pero que no recuerda ningún mecanismo lesional relevante que no tiene antecedentes de lesión de tobillo que además no mejora el dolor durante todo el día y tampoco lo asocia ningún movimiento mecánico pues es difícil pensar en un esguince y a mí me vino un día un paciente diagnosticado con esguince con esta clínica después de volverlo arriba del traumatólogo vimos que no era un esguince se trataba de un plasma de gota entonces importante antes que nada a descartar reflex historia clínica si tenemos sospecha de fractura dentro de un esguince de tobillo es muy interesante tener en mente las reglas de ottawa que básicamente te vienen a decir que si la palpación tienes dolor en estas zonas que veis aquí marcadas en rojo más granate es interesante hacer una prueba radiográfica para descartar que exista fractura es algo que se suele explicar siempre pero es verdad que en un contexto más real no es muy útil porque de primeras normalmente ante un esguince se pasa por rayos sin hacer ottawa pero bueno ahí queda para que lo sepáis ahora bien y en esto ya me mojaré más en vídeos que vendrán más adelante así que recuerda suscribirte si te gusta todo este tipo de contenido para no perdértelo todo lo que tenga que ver con pruebas de imagen hay que cogerlo con pinzas hay que recordar como hemos dicho anteriormente que no necesariamente lo que tú vas a ver en una prueba de imagen se tiene por qué correlacionar con la clínica del paciente y muchas veces es mejor esperar unos días a ver cómo evoluciona esa clínica antes de jugarnos la que el paciente aumente su catastrofismo si como veis aquí tiene forma de pato suena como un pato y camina como un pato pues oye es un pato no hace falta hacer una prueba para confirmarlo entonces si tenemos sospecha de que un jugador ha roto porque el mecanismo lesional es de rotura porque la zona es de rotura porque tiene antecedentes de rotura etcétera 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 pues igual es mejor esperar a ver si evoluciona favorablemente la clínica antes de hacerle la prueba de imagen además de que todo lo que sea esperar dos o tres días y que baje la información va a favorecer esa prueba de imagen para no generar un aumento del catastrofismo en ese deportista o en ese paciente porque si ya de primeras él va a ir con pensamientos negativos porque no es la primera vez que le pasa o porque sí o porque es la primera vez que le pasa y va súper asustado y llegamos nosotros y le decimos oye si tienes una rotura de cinco centímetros y esto es súper grave y va a tardar muy bien en recuperar pues lo vas a matar y no necesariamente siempre tiene por qué correlacionarse con la clínica como decía yo dentro de un esguince por ejemplo he tratado a pacientes que a nivel de resonancia magnética aparecía que no tenían ligamento astragalino pero pero tenían desecho seguramente de roturas anteriores y clínicamente y funcionalmente estaban perfectas entonces hay que tener cuidado y mucha precaución con el tema de las pruebas de imagen este es el caso que os comentaba tuve que lidiar con la madre y la traumatóloga porque esta chica era una chica una deportista estaba bien y estaba jugando y por situaciones del contexto deportivo le estaban haciendo una resonancia y apareció esto que no tenía nada que ver con la exploración funcional y cómo estaba ya clínicamente pues bueno a veces pasa no es lo normal pero a veces pasa por eso entre otras cosas yo normalmente explico que más allá de lo que hagamos a nivel de pruebas de imagen yo le doy mucho más valor a hacer una valoración funcional por ejemplo en el caso del esguince de tobillo tenéis este estudio donde proponen una valoración mucho más funcional por niveles donde de primeras tú vas a ver si el paciente se puede mantener con una pierna si no aguanta ni tres segundos con una pierna si puede hacerlo con dos si puede caminar de puntillas o de talones etcétera 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 y es una buena forma a nivel funcional desde el principio de tu saber dónde estás y lo más importante de ello es saber dónde el paciente puede empezar a trabajar obviamente si mi paciente no puede ni caminar del dolor pues quizás los primeros ejercicios los primeros días hay que mover con algo más de descarga y contextualizado esto vamos ya con el protocolo y a daros unas pildoritas sobre cada punto del mismo que espero que os ayuden en el manejo de una lesión aguda con vuestros pacientes primero que nada pues de sentido común no protección y elevación si tengo una zona dolorida pues hay que tener cuidado con ella y si hay mucha inflamación o derrame todo lo que sea tenerlo en alto y favorecer el retorno menos o pues también mejor que mejor no obstante aquí se he puesto esto muchas adaptaciones anti álgicas no son un problema hay mucha costumbre en algunos profesionales a que en una primera valoración busquen desalineamientos y desajustes que puedan propiciar la lesión cuidado con ello muchas de esas correlaciones además de que no tienen base científica pueden ser adaptaciones propias al problema y corregirse en el momento en el que el dolor disminuye entonces no tengáis prisa en hacer diagnósticos precoces buscando causas que hile en fino porque normalmente no las hay otro segundo punto importante sería el tema de los antiinflamatorios ya hay evidencia que sugiere que especialmente en alta dosis los antiinflamatorios podrían perjudicar el proceso de reparación tisular y es bastante lógico al final la inflamación es un proceso biológico y natural que tiene el cuerpo para reparar no tiene mucho sentido que lo queramos cortar continuamente ante un proceso de reparación tisular ahora bien ojo con esto especialmente si eres fisioterapeuta o preparador físico tienes que saber o imagino que sabrás que no podemos pautar medicación si no podemos pautarla no podemos quitarla entonces si tienes delante un paciente en el que ya se le ha recetado antiinflamatorio y crees que no es conveniente que siga con ello ojo en cómo comunicas esto yo te aconsejaría que hable siempre desde una perspectiva personal con comentarios del tipo oye pues yo creo que no es lo mejor yo no lo haría y que ya sea el paciente el que decida por sí mismo y lávate un poco las manos de cara a que puedas tener problemas en un futuro porque por mucho que tengas razón pues no podemos hacerlo con la misma filosofía que esto ahora se habla también mucho sobre el tema del frío si no se aconseja el tema de la de los antiinflamatorios porque no es digamos eficaz o no es productivo de cada recuperación del tejido con el frío pasa lo mismo ya hay evidencia que sugiere que el frío en exceso podría afectar no a las adaptaciones propias e inflamatorias de un ejercicio de fuerza por ejemplo entonces hay algo de controversia con lo que yo os recomendaría tener precaución a la hora también de aplicar el tema del frío os he dejado un estudio muy interesante que es este el primero que veis aquí donde explica o pone en contexto bastante bien porque hay tanta controversia y porque hay tanto debate básicamente es porque todavía queda mucho por conocer y hay muchas variables que no podemos controlar pero es importante que tengáis en mente que no es tan fácil como oye aplícate el frío que esto va genial yo normalmente sí que es una recomendación que suelo hacer pero siempre en periodos cortos con temperaturas medias y más dirigido al tema de modular el dolor que al anti a la anti a la antiinflamación y así se lo explico al paciente y principalmente simplemente lo recomiendo uno o dos días y luego ya no lo veo necesario no obstante todavía hay mucho que decir ahí tienes dos referencias coge tus propias o saca tus propias conclusiones otro punto importante sería el de la compresión esto nos lo da el ventaje ahora bien la evidencia es limitada en cuanto a los efectos compresivos o beneficiosos por la compresión del vendaje yo es algo que sí que aplico porque creo que además de esa compresión sea beneficiosa o no el vendaje nos da otras cosas como por ejemplo nos va a mejorar la sensación de dolor y la función seguramente de nuestro paciente si buscamos también además del tema de la compresión hacer un vendaje funcional limitando los movimientos más dolorosos va a aumentar la percepción de seguridad seguramente de nuestro paciente y eso ya hemos visto a la hora de analizar el contexto psicosocial que es muy importante y va a mejorar en gran medida a veces los factores contextuales si a mi paciente le preocupa no poder ir a trabajar al día siguiente porque tiene un esguince y trabaja en negro y no puede faltar porque si no no le pagan y oficialmente no puede coger una baja si consigo en un vendaje aumentar su seguridad y su percepción de dolor pues indirectamente estoy mejorando su contexto y su calidad de vida que al final es el objetivo con el que yo creo que trabajamos todos y por eso y muy relacionado con todo esto de el abordaje psicosocial está el apartado de la educación que para mí es el más importante el cómo decimos y qué decimos ante una lesión es mucho más importante en algunos contextos de lo que hacemos en sí yo os he puesto diferentes ejemplos que tenéis que tener en mente que son las preguntas de clayman y keyford a la hora de pensar en en los miedos o dudas que hay que resolver de cara al abordaje de un problema aquí os dejo las de clayman pero voy directamente a las de keyford porque son más breves son más directas y yo son las que normalmente utilizo lo primero es que me pasa es una duda que es muy tonta pero el paciente tendrá que salir de la consulta en la primera sesión sabiendo qué es lo que tiene aunque creas que es incierto por eso también es importante el tema de la comunicación de la misma forma el paciente es interesante que se vaya de la consulta sabiendo cuánto va a durar o un pronóstico aproximado de la evolución de esa lesión por eso entre otras cosas es importante resolver las dudas a nivel epidemiológico en la evidencia científica que tengamos disponible por ejemplo si hablamos de en el 15 de tobillo ya sabemos que a nivel de epidemiológico hay muchas lesiones pero que por lo general se resuelven antes del mes si las cosas se hacen bien desde el principio por lo tanto el pronóstico es bueno y eso hay que transmitírselo al paciente aunque la clínica en unos primeros días sea muy llamativa esto pasa mucho y para mí es importante transmitirlo es decirle oye que que tengas ahora un dolor insufrible porque te lo acabas de hacer o que tengas una inflamación que sea muy exagerada no necesariamente significa que sea una lesión grave calma a ver qué tal estás en dos o tres días y entonces hablaremos y por lo general después de un 15 de tobillo a los dos o tres días el paciente está mucho mejor a nivel clínico otra pregunta importante es que puede hacer ese paciente para mejorar de cara a reforzar su autoeficacia y que puedo hacer yo como profesional para ayudarle y por último algo súper importante y que muy pocas veces se tiene en cuenta cuánto le va a costar eso al paciente dentro de esa esfera bio psicosocial cada vez se evidencia más el peso que tiene todo lo que tenga que ver con el contexto socioeconómico y esto básicamente viene a decirnos que si nuestro paciente cree que para mejorar necesita 8 sesiones al mes y esas 8 sesiones en total le van a gastar le van a costar me lo invento 300 euros y cobra 800 euros al mes pues igual el tobillo se lo estamos arreglando pero estamos haciendo un desgraciado hablando mal ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta porque muchas veces en muchos contextos va a suponer adaptar el número de sesiones o adaptar cómo le comunicamos al paciente cómo vamos a gestionar su lesión dentro de este aspecto os he puesto además aquí una serie de cuestionarios pensados especialmente para pacientes en este caso con problemas de tobillo o de pie de forma recurrente que con los que queráis mejor dicho valorar factores psicosociales no es algo que yo suelo hacer mucho porque por el contexto en el que trabajo más deportivo alto nivel muy pocas veces tengo jugadores con dolor persistente o que necesiten de este tipo de test pero es muy interesante tener en cuenta si trabajas en contextos más clínicos donde es más probable que lo vayas a necesitar y muy relacionado con el tema de educación como os decía el tema de la comunicación si estamos viendo que la educación del paciente es tan importante el cómo vamos a comunicar también es importante entonces es algo que debemos trabajar no es el tema que repercute esta mini clase pero hay dos puntos que es interesante que yo creo que trabajemos uno es el cómo ayudar al paciente a gestionar esa incertidumbre hay artículos sobre esto muy interesantes y otro es conocer qué es eso de la disonancia cognitiva que básicamente es lo que ocurre cuando tengo dos opciones y una de ellas me genera reactancia y otra comodidad por ejemplo supongamos que tu paciente con un esguince de tobillo está acostumbradísimo a tomar antiinflamatorios porque siempre le van bien y se toma cuatro al día si tú le dices que no se tiene que tomar antiinflamatorios y él lleva diez años tomándose cuatro antiinflamatorios al día cada vez que se hace una lesión le vas a generar una disonancia cognitiva porque él va a decir ok yo llevo diez años haciendo una cosa y ahora mi fisio me está diciendo que esta cosa está mal hecha entonces él va a entrar en un conflicto de ok o reconozco que llevo diez años haciendo algo que no está bien o acepto que o perdona acepto no digo que el fisio no tiene ni puta idea de lo que me está diciendo eso es una disonancia cognitiva y ese tipo de conflictos se van a dar muchas veces con nuestros pacientes o con otros profesionales sanitarios que tratan a nuestros pacientes y debemos aprender a gestionarlos para ello yo siempre recomiendo un libro que está muy bien que se llama porque creemos en mierdas de ramón nogueras que a mí me hizo abrir mucho la mente con respecto a esto y me ha ido mucho a mejorar mi comunicación con los pacientes a partir de ahí entramos ya en los últimos puntos relacionados con el ejercicio y la carga y algunas pinceladas rápidas primero el movimiento es vida y el movimiento tiene que estar y nadie para no hay nada más antiinflamatorio que el movimiento tolerado y yo es algo que trato de transmitir a mis pacientes siempre en una fase inicial porque más allá del beneficio biológico que va a suponer ese estímulo mecánico para la cicatrización o la mejor cicatrización del tejido seguramente va a suponer un beneficio psicológico porque va el paciente va a ver que ya puede hacer cosas desde el principio va a estar más motivado va a ver que no necesariamente va a tener por qué perder tantos días de entrenamiento o tantos días de trabajo y eso va a disminuir el tema del catastrofismo o privigilancia o diferentes factores que veíamos a nivel psicosocial que pueden repercutir negativamente en su lesión luego el tema del optimismo los mensajes positivos ya hemos visto algún ejemplo no seamos creadores de nocebos hay que tener mucho cuidado con los mensajes que le transmitimos al paciente en una primera sesión en tobillos en esguinces de tobillo es muy típico el tema de no este pie tiene muy mala pinta o mi vecina necesito tres meses para recuperar esta lesión y todavía tiene secuelas o madre mía vas a necesitar muchísima rehabilitación no 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 lo sabemos entonces como no lo sabemos tratemos de ser lo más optimistas posibles y no generemos más catastrofismo del propio que puede generar una lesión de por sí porque aunque lo hagamos de buena fe eso puede afectar negativamente a la evolución de la lesión tanto como la experiencia de dolor ante esa lesión vale mucho más la pena cambiar este tipo de mensajes por el oye que tengas dolor ahora muy agudo no significa que sea grave que decíamos anteriormente o este tipo de lesiones por lo general recuperan pronto o si tienes cualquier duda sabes que yo estoy aquí para echarte un cable y verás que lo vamos a sacar etcétera 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 vale y luego para ir ya cerrando pautas más relacionadas con el ejercicio si os ha gustado esta clase seguramente en un futuro haga una complementaria hablando más sobre cómo dosificar este ejercicio en una fase aguda pero básicamente basará o se basará en estos puntos que os dejo aquí que son los más importantes para mí primero que nada hacer una buena valoración funcional para ver hasta dónde puede llegar el paciente porque ese será nuestro punto de partida a partir de ahí hace una sobrecarga progresiva teniendo en cuenta las diferentes variables relacionadas con el ejercicio atendiendo a los objetivos que tengo que tiene el paciente que tengo delante atendiendo también que si mi paciente por lo que sea está en una fase muy aguda donde no puede trabajar el tubillo en este caso por ejemplo de ninguna forma pues oye siempre se puede hacer algo tiene un miembro superior con el que puede trabajar o puede hacer algún tipo de trabajo aeróbico en descarga pero se puede mover siempre hay opciones otro punto importante es no hacer daño con lo que sabemos hoy en día en neurociencia del dolor o al menos los mínimos que tengo yo creo que no hay ningún tipo de justificación por el que hagamos las torturas que a veces hacemos y por último revaluar monitorizar e ir ajustando el tratamiento para ver si se están cumpliendo los objetivos que el paciente y tenía vale y con esto acabamos os dejo aquí los cinco puntos más importantes que son los que acabamos de remarcar y lo que os decía si os gusta este contenido de fisioterapia relacionada con la deportiva mi objetivo es seguir subiendo mini clases de este tipo con el que poder ayudar a formaros y que aprendáis un poquito más de cosas con las que yo voy trabajando y leo prácticamente a diario así que os animo a suscribiros si tenéis cualquier tipo de duda me lo podéis dejar en comentarios o si tenéis cualquier tipo de sugerencia para vídeos venideros también lo podéis dejar por comentarios y si no eres fisioterapeuta no eres preparador físico no es profesional sanitario y has llegado a este vídeo que sepas que en breves también habrá un vídeo para tratar fases agudas adaptado a pacientes dicho esto nos vemos un abrazo